Música Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más, así es que ya estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico acerca de las obras, el carácter y las obras del Espíritu Santo, pero hoy estamos enfatizando esta clase acerca de la falsificación de las obras de notas y un bolígrafo, así es que vamos a hablar. Gracias te damos Padre Santo por esta noche, esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guíe y nos ilumine Señor a toda verdad, que tu palabra es verdad. Santificanos, guárdanos, bendícenos Señor, permite que esta enseñanza pongamos en práctica y también experimentemos la plenitud, la llenura y el fruto de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno mis hermanos, hoy vamos a ver la segunda parte de este estudio de la falsificación de las obras del Espíritu y de hecho con esto concluimos esta serie de enseñanzas que hemos tenido durante varios miércoles, así es que el próximo miércoles mediante iniciaremos una nueva serie de estudios, luego le diremos el el título. Bueno comenzamos entonces hermanos por vamos a ver algunas verdades, la primera es tenemos que recordar que los cristianos, los creyentes realmente sí creemos que Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? Y vamos al Salmo 62 por favor, que también le dimos lectura en la semana pasada para recordar que el poder es de Dios, no es del hombre, no es de una congregación, no es de una organización religiosa, sino que el poder es solamente de nuestro Dios. Entonces en el Salmo 62 vamos a buscar por favor el verso número 11, Salmo 62 11, entonces dice aquí, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder entonces es de Dios, no es del hombre, no es de alguien que supuestamente tiene hoy un don de milagros, no, sino o de sanidades, sino que el poder proviene de Dios. Entonces, por supuesto que los creyentes, que los creyentes tenemos esa confianza y esa certeza. Dios sigue haciendo milagros, los que él quiere hacer nosotros, no le damos órdenes a Dios, nosotros no hacemos decretos, ni declaramos, ni decimos como por ahí se escucha entre el movimiento carismático, ¿verdad? Sobre todo por ahí una señora que se dice salmista, le dice a Dios, Dios no aceptamos, no te aceptamos un no por respuesta. Entonces, cuidado porque eso ya raya en la herejía, en la prepotencia y realmente en una desviación de lo que dice la palabra de Dios. Pedimos con fe, obviamente, ¿verdad? Cuando tenemos alguna situación de cualquier índole, pero pedimos confiando en el Señor, pero siempre con la actitud, Señor, se ha hecha tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es sobrano, porque Dios es poderoso, porque Dios es un Padre amoroso y sabio, y a fin de cuentas, Él sabe qué respuestas son las que le glorifican a Él y las que son de bendición también para nuestras vidas. Así es que, hermanos, sí creemos que Dios sigue haciendo milagros, pero Él puede hacer los milagros o las sanidades, en este caso, de forma directa, puede ser instantánea, como lo hacía Cristo Jesús cuando Él vino a la tierra. Dios puede sanar a través de las oraciones de su pueblo, puede sanar el Señor a través de la medicina, de la ciencia, de los doctores, a través de medios naturales, y Dios puede sanar, en este caso, por ejemplo, de manera inmediata o a través de un proceso, pero Dios es el que dictamina cómo se realiza cuando Él va a contestar esa oración. Entonces, por supuesto que creemos que Dios sigue haciendo milagros, Él sigue siendo el Dios soberano y el Dios todopoderoso. En segundo lugar, lo que hoy enfrentamos, lo que hoy tenemos, mis hermanos, sí, es un avivamiento, pero es un avivamiento falsificado, es un avivamiento espiritual, sí, pero no bíblico, es un avivamiento religioso, pero no escritural, no de la palabra de Dios. Entonces, sí, porque mucha gente se está acercando debido a los problemas, a las necesidades y a muchas situaciones, y obviamente, debido al engaño de Satanás, están buscando el aspecto espiritual, pero no están buscando la palabra de nuestro Dios. Ahora, recuerde lo siguiente, Satanás siempre será un imitador de Dios. Ahora, ¿por qué o para qué o por qué lo hace? Bueno, porque él quiere engañar a la mayoría de la gente para desviarlos de la verdad que está en la Biblia, que está en la palabra, y él, obviamente, tiene también cierto poder para disfrazarse, para falsificar las obras del Espíritu Santo de Dios. Así es que Satanás también usa falsos milagros, falsos prodigios y falsas señales. Hoy se está haciendo un énfasis muy fuerte en lo que se conoce como el experiencialismo, es decir, un énfasis en la experiencia, ¿verdad? En aquello que uno puede sentir, en aquello que es subjetivo. La gente está buscando ahora en congregaciones que se dicen iglesias, ¿verdad? Pero que realmente no lo son, no son iglesias cristianas, son pseudo iglesias o sectas, ¿verdad? Que en un momento dado, pues, dicen tener la Biblia, pero están agregando muchas cosas que van contrarias a la palabra de nuestro Dios. Ellos están obsesionados, están haciendo un énfasis en las manifestaciones, ¿verdad? En ese tipo de experiencias porque piensan que esas manifestaciones son muestra del poder de Dios, pero no. Por ejemplo, hoy la gente está, están predicando estos líderes de este movimiento, sobre todo de carácter carismático, o también algunos pentecosteses o neopentecosteses, están teniendo, según eso, nuevas revelaciones, o sea, revelaciones extra bíblicas, pero tenemos que recordar que toda la revelación de Dios ya quedó cerrada con el libro de Apocalipsis. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre para su salvación, para su crecimiento en la fe, está desde Génesis hasta Apocalipsis, y no hay otro libro más. Si hay un nuevo libro más, o una nueva revelación, o según esto se manifestó un ángel para darles una nueva enseñanza, todo eso es mentira, lo dice el apóstol Pablo, que si aún un ángel se manifiesta, ¿verdad? Dando otro evangelio, dando otra verdad, pues dice el apóstol Pablo, es maldito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya solamente tenemos un evangelio. Están haciendo mucho énfasis en las visiones, ya no se está predicando la escritura, sino que muchos predicadores están dedicando a contar sus visiones acerca de lo que según es el Espíritu les ha mostrado en un sueño, ¿verdad? O en sueños, y ahora se dedican a interpretar sueños, entonces qué triste que eso esté sucediendo en las iglesias. También están haciendo énfasis en hablar en otras lenguas, lo que ya también mencionamos un poco, pero son simple y sencillamente balbuceos o expresiones de éxtasis emocional o psicológico, pero la Biblia cuando habla de otras lenguas son idiomas conocidos, que alguien hablaba proclamando las maravillas de Dios, pero que nunca había aprendido ese idioma, sino que el Espíritu Santo le daba en ese momento ese idioma para dar a conocer el evangelio, pero nunca eran balbuceos ni según esto expresiones que no tenían ninguna comprensión o entendimiento. También se menciona ahora en sus frases el estar borrachos en el espíritu, es decir, llega el predicador o el pastor o el evangelista y le imponen las manos y la gente comienza a caerse, ¿verdad? Y a sentirse toda mareada, dicen que están borrachos en el espíritu, comienzan a reírse sin control, sin poderse dominar, y ellos le llaman a esto la risa santa. Estoy dando una lista de lo que se está viendo y experimentando hoy por hoy en ese grupo, en esos grupos, a las llamadas caídas en el espíritu, ¿verdad? Personas que les imponen las manos y se caen, ¿verdad? Y comienzan a tener convulsiones o contorsiones muy parecidas, ¿verdad? A las que manifiestan la secta Kundalini de la India. En la India hay esta secta religiosa, filosófica, que se llama la secta del Kundalini, en donde ellos experimentan y entran como en un trance, ¿verdad? Y a través de esta repite, repite, repite cierta canción, este cierto ritmo, ¿verdad? Entonces, y ponen su mente en blanco, pero lo que está pasando ahí realmente con ellos, y este tipo de movimientos que tiene esta secta Kundalini, que es una secta demoníaca, son lamentable y tristemente iguales a los que están experimentando a las personas que dicen que están llenas o borrachas en el espíritu. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que está pasando. Están hablando de apariciones de ángeles, que en los cultos se aparecen los ángeles, ¿verdad? Están invocando a los ángeles cuando nunca tenemos nosotros en la escritura un mandamiento para que invoquemos a los ángeles y sean ellos los que nos ayuden. A otros están teniendo posesiones demoníacas y cada domingo hacen fila para que el líder de esa iglesia, según eso, les eche fuera los demonios y al domingo siguiente vuelven para que les sigan echando otros demonios. Entonces, todo eso no está en la escritura, obviamente, en cuanto a que el creyente esté pidiendo que se le expulse, no eche fuera demonios. Cuando usted viene a Cristo, se arrepiente de corazón. Viene Cristo, el Espíritu Santo a su vida, y si había algún demonio en su vida, inmediatamente salen. Y ahora la presencia de Cristo gobierna completamente su corazón. También están muchos de esos profetas o predicadores, pues engañando a sus feligreses porque dicen, Dios me dijo, Dios me habló, escuché la voz audible de Dios y esto es lo que tú tienes que hacer, usted tiene que hacer esto, y ustedes tienen que hacer esto porque Dios me lo dijo. Entonces, es puro engaño. Otros están buscando las manifestaciones de polvo de oro que se les aparezcan en las manos, ¿verdad? O que las muelas, las amalgamas ahora son de oro, pura mentira. Otros están ya, siempre, en vez de orar y de suplicar y de clamar al Señor, no, ahora se dedican a hacer decretos. Yo ordeno, yo decreto este día, ¿verdad? Bendición, éxito, millones de pesos, salud. Son sus decretos, pero todo eso es de la metafísica y todo eso viene del ocultismo. Entonces, las supersticiones, el ocultismo se han infiltrado en este tipo de congregaciones y de muchas iglesias que están buscando a las multitudes, ¿verdad? Lamentablemente, ahora están buscando mucha gente, mucha membresía, muchas multitudes, a costa de lo que sea, ¿verdad? Dejan a un lado la sana doctrina y comienzan con todo este tipo de engaños o manifestaciones demoníacas con fin de tener sus templos llenos de gente. Están buscando sanidades y milagros y, por supuesto, las unciones, ¿verdad? O especiales manifestaciones del Espíritu en ciertas personas. Y otras cosas más que están sucediendo, como cuando les imponen las manos, unas personas comienzan a aullar, otras a ladrear, otras a tener el rugido de león, o sea, tontería inmedia. Bueno, todo esto está sucediendo hoy por hoy. ¿Por qué? Porque estamos en los posteriores tiempos, el tipo de la venida de Cristo está cerca y por eso Satanás está moviéndose y manifestándose de manera increíble y cada vez más en este tipo de grupos y de congregaciones. La gente está buscando manifestaciones espectaculares. La gente no quiere ir y escuchar la sana doctrina. La gente le está dando más autoridad y más crédito a las manifestaciones, a lo que ellos sienten, a lo que ellos según eso ven, pero no le están dando la primacía y la máxima autoridad a la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ella es la que debe de regir todo nuestro entendimiento, nuestras acciones y decisiones y no enfocarnos o depender de manifestaciones externas. Así es que es algo que nosotros tenemos que entender. Hubo un tiempo en donde hubo manifestaciones, hubo milagros del Señor auténticos, sí, y fue durante la época de la iglesia cristiana permitiva, porque Dios estaba confirmando, autenticando tanto a sus mensajeros, los apóstoles, como el nuevo mensaje que era el mensaje del nuevo pacto, después de la muerte de Cristo Jesús. Por eso Dios los respaldaba y por eso Dios manifestaba las señales de apóstol, esas manifestaciones y prodigios, para que, sobre todo el pueblo judío, porque las señales van dirigidas principalmente al pueblo de Israel, para que de esta manera ellos supieran que había venido el Mesías y que ahora ellos, como representantes del Mesías, los apóstoles, la confirmación de Dios estaba haciendo con ellos. Y usted puede ver este texto en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. La carta a los Hebreos capítulo 2, dice aquí en los versículos 3 y 4, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada, esa salvación en Cristo, esa salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada, aquí está, por los que oyeron, ¿quiénes? Por los apóstoles, testificando Dios, juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, ¿a quiénes? A ellos, a quienes se está refiriendo a esa generación de los apóstoles, ¿verdad? Porque Dios estaba confirmándoles, pero sobre todo al pueblo de Israel. Bueno, otra enseñanza, número 3, mis hermanos, es que el enemigo presentará, Satanás va a presentar, o ya lo está haciendo, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Y esto lo leímos también en la segunda carta a los Corintios, por favor, busque usted ahí, segunda a los Corintios, el capítulo número 11. Segunda a los Corintios 11, en los versículos 3 y 4, bueno, versículo 3, dice aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros, hermanos? Una sincera fidelidad a Cristo. No que estemos buscando grandes señales, grandes manifestaciones y... No, simplemente aprende a vivir tu vida cristiana con una sinceridad fiel a Cristo. Sinceridad fiel a Cristo. Es lo que Dios pide. No que estemos buscando manifestaciones extrañas o raras, etc. Aquí están. Pero Pablo dice, hermanos, temo que el enemigo los haya engañado, ¿verdad? Y verso 4, porque si viene predicando, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, Pablo les está llamando la atención, porque vea usted cómo Satanás, en su astucia, también presenta a otro Jesús, otro Espíritu, ¿verdad? Que es el que imita al Espíritu Santo, y otro Evangelio, o sea, un falso Evangelio. Y lamentablemente, hoy por hoy, millones de personas están precisamente creyendo en este otro Jesús, este otro Espíritu y este otro Evangelio, pero que los está, obviamente, promocionando el enemigo, que es Satanás. Y también nos dice aquí que, en los versículos 13 al 15, seguimos ahí, en 2 Corintios 11, versos 13 y 15, al 15, porque estos son falsos apóstoles. Y va directo y lo dice con toda claridad. Él no es dulcecito en ese aspecto, y tímido, y reservado, no. Pablo está confrontando y él está advirtiendo, porque está de por medio la verdad, y está de por medio el auténtico Evangelio, o un falso Evangelio. Si la gente cree en este falso Evangelio, o en este falso Jesús que presenta Satanás, o en este falso Espíritu, la gente va al infierno, la gente va a la condenación eterna. Entonces, está de por medio la salvación de las almas. Por eso, Pablo les dice a estos queridos hermanos, todas estas personas que están ahí son falsos apóstoles. Ahora, ¿por qué? Porque los apóstoles tenían el don de parte del Señor de hacer milagros. Y estos falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de ahí Corinto, estaban realizando precisamente todo este tipo de falsas manifestaciones. Y dice, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, o sea, solamente están tratando de explotarles y de sacar algún tipo de ganancia. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, ellos van a decir, sí, yo creo en Cristo, yo vengo en nombre de Cristo, yo hago milagros en nombre de Cristo, etcétera, etcétera. También dice el versículo 14, y no es maravilla, ¿verdad? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que Satanás puede inclusive manifestarse en esas reuniones que tienen ellos, ¿sí? Y disfrazarse y aparecerse como ángel de luz. Sí, eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, no solamente en esos cultos que ellos tienen, sino en cualquier evento o en la vida de uno que está buscando a esos seres angelicales, ¿verdad? Entonces, Satanás, a través de esos seres angelicales, va a estar engañando a la gente con ciertas manifestaciones, concediéndole ciertas cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y verso 15, así que no es extraño si también sus ministros, entonces Satanás tiene apóstoles, predicadores, evangelistas, pastores, profetas, maestros. Todo ese tipo de personal también lo tiene Satanás y los ha preparado muy bien para engañar a la gente. Dice, son ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es que la gente a veces se sorprende y le pregunta, bueno, bueno, pero ¿cómo es posible que en tal iglesia se pasó eso? Bueno, Jesús nos está ya advirtiendo, el apóstol Pablo nos está advirtiendo que iba a haber este tipo de engaño religioso. Busque Mateo 24, 24. El Señor Jesús aquí está en ese sermón acerca de los últimos tiempos. Los discípulos le preguntaron, Señor, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas, verdad? Y por ejemplo, dice Jesús en el versículo, Mateo 24, 4, respondiendo a Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, lo primero que nos advierte Jesús es, habrá un engaño. Habrá un engaño a nivel mundial, ¿verdad? Dice porque, verso 5, porque vendrán muchos, no pocos, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Como comenté la semana pasada, tenemos aquí el claro ejemplo de esta secta, que no es iglesia evangélica, esta secta que es la luz del mundo, y ese pseudoapóstol, autonombrado el apóstol de Cristo, este señor Joaquín Azón, que es un verdadero lobo, ¿verdad? Un profeta endemoniado, engañador, pero ahí están todos sus feligreses. Y alguien me preguntaba o comentaba, ¿por qué es posible que después de todas las evidencias, verdad, a través de ese juicio que se le ha hecho, su feligresía, muchos de ellos, obviamente que mucha gente ya se ha ido, sin duda alguna, pero ¿por qué seguimos viendo a multitudes? Bueno, porque esa gente no ama la verdad, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué la gente es engañada? Porque la gente no ama lo que dice la Biblia. La gente adora, por ejemplo, a este hombre. La gente siempre busca algo físico, algo palpable, a lo cual, o a quien encomendarse. Y ese es el asunto, la gente no ama la verdad de la palabra de Dios, no tienen fe en lo que Dios ha dicho. Por eso es el engaño. Así es que el propósito de Satanás es engañar y confundir al mundo y también al pueblo de Dios con un falso evangelio. También quiere apartar a los creyentes de esa fiel devoción a Cristo. Y también porque la gente está siendo engañada. Bueno, según de Corintios 4.4. Estamos en Mateo, pero ahí también, antes. Y Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, 23. En los últimos tiempos, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ahora, este es en el tiempo, obviamente, de la tribulación. Pero ya estamos teniendo un avance de todo esto. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. Ahora, Cristo aquí significa ungido. Entonces, se levantarán falsos ungidos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el lenguaje hoy del movimiento carismático? Aquí tenemos al siervo, al ungido de Dios. Yo soy el ungido del Señor, es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, dice Cristo, se levantarán falsos ungidos, falsos cristos. Y falsos profetas. Entonces, esos profetas que se dedican, según esto, a predecir y que conocen a la gente y les dan profecías, son profetas de azúcar, ¿verdad? Porque solamente le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y así van engañando a las personas. Además, falsos profetas y harán, observe aquí, grandes señales. Y harán grandes señales y prodigios, milagros, maravillas. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora dice, si fuere posible. No está afirmando que los van a engañar a los escogidos, a los que han nacido auténticamente en Cristo. Pero si fuera posible, o sea, de tal manera y de tal magnitud, mis hermanos, será el engaño satánico con diversas manifestaciones que la gente dirá, pues sí, aquí están los milagros, aquí están las manifestaciones del ungido. Entonces, sí le creemos. Y ese es el problema. Ahora sí, según de Corintios 4.4. Porque Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Según de Corintios 4.4, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Según de Corintios 4.4, les dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, que es Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Jesús, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, entonces, por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, mis hermanos, hoy por hoy, y mientras estamos hablando de estos engaños, pues nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, ni calladitos, ni sin hacer nada. No, tenemos que salir y predicar la verdad. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que nuestra razón de ser, y lo que tenemos que hacer como creyentes, pues es predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo engaño, y hermanos, no podemos nosotros quedarnos tranquilos, la gente está yendo al infierno y la gente está siendo engañada, y gracias a Dios que usted tiene la verdad, pero ahora usted que el Señor ha alumbrado su entendimiento, el Espíritu Santo lo ha iluminado con la verdad de Dios, ahora, mis hermanos, pues tenemos que salir con valor y con poder y con audacia del Espíritu Santo, y predicarle a la gente del verdadero Cristo y del verdadero Evangelio y el verdadero Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer siempre en lo que dice la palabra. Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. ¿Por qué esto es importante? Satanás quiere que los creyentes nos salgamos del fundamento de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, para irnos a otras cosas, a otras modas, a otras situaciones. Entonces, este fue el problema con los escribas, con los fariseos, etcétera, y Jesús, cuando ellos están cuestionando a Cristo, Él les responde, aquí en Mateo 22, 29, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí están los dos problemas. ¿Por qué la gente se desvía? Y a veces ya gente que asista a una iglesia, si sean cristianos o no, no sé, pero que han estado a veces años en una congregación, en la cual se está enseñando la Biblia, pero dice la gente, es que algo me falta, es que, este, lo que sea, ¿verdad? Y las otras congregaciones, con sus campañas, con sus cruzadas de milagros, etcétera, dicen, ven aquí para que experimentes el nuevo poder de Dios, la nueva revelación de Dios, los nuevos milagros, las sanidades, etcétera, pero aquí Jesús dice, ¿por qué hay esta situación? Número uno, porque están errando, ignorando las Escrituras. O sea, cuando usted no se dedica a estudiar la Palabra de Dios, solamente la Palabra de Dios, ¿verdad? Usted, entonces, se vuelve un ignorante espiritual. Y el ignorante espiritual es presa fácil de Satanás para engañarle, y también, cuando usted no conoce la Palabra, no conoce las promesas de Dios, no conoce quién es Dios, quién es Cristo, quién es su Espíritu Santo, entonces, usted, al ignorar las Escrituras, y no conocer o experimentar el perdón, el poder y la presencia de Dios y del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, entonces, usted ignora el poder de Dios. Le falta a usted el verdadero, el auténtico poder de Dios. Y vamos a ver más adelante, ¿cómo se manifiesta, entonces, este poder auténtico de Dios? Porque Dios es poderoso, ¿verdad? Pero el asunto es que no leemos la Biblia. Estamos con tantos entretenimientos y con tantas cosas que hacemos, no tengo tiempo, no, sí tenemos tiempo para muchas cosas, pero no nos estamos dando el tiempo para leer todos los días varios pasajes de la Escritura para alimentarnos, para instruirnos, para que seamos sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que ese es un asunto. Bien, tenemos que entender y aprender los principios del buen estudio de la Biblia. Aprender los principios del buen estudio de la Biblia. Nosotros estamos dando el curso de cómo estudiar la Biblia. Ahí tenemos esos principios, entonces, capacítese, alístese. Hay que discernir todo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto que significa lo siguiente. La pregunta no es si la experiencia que uno tuvo, una persona dice, es que yo fui a tal lugar y tuve una experiencia. Bueno, la pregunta no es si la experiencia es genuina o es sincera. Esa persona puede decirle, yo lo vi, yo lo sentí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O yo lo escuché y soy una persona muy sincera. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, lo que tú dices que has experimentado, ¿es bíblico? No es si es genuina, según tú, ¿verdad? No es si eres o fue sincera esa experiencia, no. La pregunta es, ¿esta experiencia, lo que sea, como la quieras llamar, ¿es bíblica? ¿Tiene un fundamento bíblico? Luego, no interprete la Biblia a la luz de sus experiencias personales, sino que interprete sus experiencias a la luz de la Biblia. Interprete sus experiencias a la luz de la Biblia. Si no, hermanos, nos vamos a equivocar. Y recuerde que la autoridad suprema en la vida de un creyente es solamente la palabra de Dios, no nuestras experiencias. En quinto lugar, como ya vimos, Satanás usa falsos maestros, y esos falsos maestros son sus instrumentos. Hoy por hoy, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos sanadores, falsos milagreros, etcétera. Los chamanes se han introducido en las iglesias de corte carismático, sobre todo, y hay iglesias que vienen de buenas denominaciones, pero por ignorar las escrituras y por carecer del poder de Dios, entonces se van a estas supuestas expresiones del poder de Dios, que no lo son. En sexto lugar, tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuáles son los frutos de un creyente y cuáles son los frutos de un falso ministro o de un falso cristiano? Bueno, Mateo 7, y estamos casi por concluir. Mateo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, dice aquí, bueno, desde el versículo 15, Mateo 7, 15, dice la escritura, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Bueno, una vida de santidad. No son ese tipo de expresiones. Los frutos son los frutos de una vida santa, de una vida de obediencia a la voluntad de Dios, que está expresada y escrita en la Biblia. Verso 21, Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, le demos la espalda al pecado y sigamos en dirección a Cristo, y tengamos nuestra fe en Él. Arrepentimiento y fe. Esa es la voluntad del Padre. Cuando verdaderamente una persona se arrepiente de sus pecados, ya no quiere seguir viviendo en los pecados, ya no quiere ser su propio gobernante, ahora mi gobernante es Cristo, mi rey es Cristo, le da la espalda al pecado, y ahora sigue a Jesús con devoción, con amor, y sigue su palabra, se convierte en un verdadero discípulo, la salvación se la da a Dios, por gracia, no por obras, por gracia, pero habrá una vida transformada, como vamos a ver a continuación, verso 22, muchos me dirán, otra vez, muchos me dirán, no porque haya multitudes, por favor, no porque usted vaya a un lugar y esté una multitud ahí impresionante, aquí está el poder de Dios, no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, observe esto que es lo que está pasando, sobre todo en esas iglesias de este corte, pentecostal o carismático, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, ahora están usando el nombre de Jesús, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y cuál es la respuesta de Jesús, verso 23, y entonces les diré, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de baldad. Abra bien los ojos espirituales, por favor, vea la Biblia y analice todo esto a la luz de la escritura, recuerde, cuál es el problema hoy, que habrá muchísima gente con apariencia de piedad, no se le olvide, segunda de Timoteo 3, 5, apariencia de piedad, segunda de Timoteo 3, 5, dice el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos, que serán tiempos, que serán días peligrosos, al final, verso 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, evita, si usted está viendo alguna de estas situaciones, y está asistiendo a un grupo, a una congregación religiosa, o a una organización de esa naturaleza, sálgase, pero ni lo piense dos veces, y busque una iglesia cristiana, que realmente tenga como único fundamento, las escrituras, pida a la Dios, al Espíritu Santo, que le guíe, que le dirija, pero no siga ya en esos grupos, que le están engañando con falsos milagros, etcétera, etcétera, así es que, en conclusión, ¿cómo enfrentamos nosotros entonces, este falso aburramiento? Bueno, lo primero, tenemos que entender, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, no son ese tipo de manifestaciones, que ellos dicen, ni las lenguas, ni convulsiones, ni risa santa, ni nada, no, el ser lleno del Espíritu Santo, significa estar gobernado, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu, es estar gobernado, controlado por el Espíritu Santo, y por la palabra de Dios, ahora, ¿cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo? Que tengamos sensaciones bonitas, sentimientos bonitos, este, no, el propósito doble, principal del Espíritu Santo, es transformar nuestro carácter, en uno semejante al de Cristo, entonces, si el Espíritu Santo, de veras, dirige, llena mi vida, yo cada día, me voy a ir, pareciendo más, a Cristo Jesús, en su carácter, como dice Galatas 5.22, más el fruto del Espíritu, y ese es el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio, o templanza, Galatas 5.22 y 23, así es que, número uno, un propósito es, transformar nuestro carácter, semejante, en uno semejante al de Cristo, y dos, dotar de poder, nuestro testimonio, y nuestro servicio, es decir, Dios nos da la capacidad, para que a través de los dones que nos da, testifiquemos de Cristo, mis hermanos, testifiquemos de Cristo, y también, sirvamos, con gozo, con humildad, con prontitud, con diligencia, esos son los propósitos, del Espíritu Santo, entonces, diariamente, tenemos que mantener, una relación, la Biblia le llama, andar en el Espíritu, Galatas 5.16, andar en el Espíritu, dice aquí el apóstol Pablo, digo pues, andar en el Espíritu, o sea, camina día a día, paso a paso, depende del Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Obviamente, porque, dice el verso 17, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo pecaminoso, es contra el Espíritu, y el del Espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, entonces, un creyente lleno del Espíritu, no va a ser su voluntad, sino que ahora va a ser la voluntad de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, no es una obediencia selectiva, es una obediencia completa, entonces, vamos caminando en el Espíritu, y experimentamos diario, momento a momento, la obra santificadora, del Espíritu Santo, es decir, él nos va haciendo más semejantes, vamos obedeciendo cada vez más, al Espíritu Santo, y nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, van cambiando, y este es el milagro, verdadero, de Dios, esto es, algo auténtico, no fingido, como dice Pablo, no una fe fingida, sino, una fe auténtica, que Dios nos ha dado, así es que, que tenemos que hacer, pues asumir un compromiso, mis hermanos, renovar un compromiso, con el Señor, con su obra, y servirle, a todo lo que da, ganando almas para Cristo, discipulándolas, entonces, como dijimos, para concluir, como ser lleno del Espíritu Santo, bueno, se necesita una vida limpia, como lo hago, confesando mis pecados, arrepintiéndome de ellos, me arrepiento, confieso sus pecados, creo en la sangre de Cristo, que me limpia, hay limpieza, dos, y rendir mi vida, cada día, al Señorío de Cristo, una vida de obediencia, y en tercer lugar, actuar en base, a las promesas de Dios, así es como podemos vivir, y debemos de vivir, mis hermanos, porque es una orden, todos los días, llenos del Espíritu Santo, bueno, esto fue solamente un estudio, pues general, yo quiero recomendarles, que, quiero recomendarles, que el domingo, vamos a tener, este estudio, y un muchísimo más detallado, yo se lo recomiendo mucho, tenemos este material, escrito, verdad, el costo de este curso, cuarenta pesos, lo puede adquirir ahí, en la librería de la iglesia, ajá, ahí vamos a tener, algún material, para quienes lo quieran comprar, este, o los demás domingos, tiene mucho, y aquí está ya en detalle, escrito, está, aquí tiene treinta y cinco temas, sobre, más específicamente, explicados, con versículos, está muy detallado, yo se los recomiendo muchísimo, yo hable solamente, los puntos principales, y muy general, verdad, pero aquí está, en detalle, de lo que, hemos hablado, el Espíritu Santo, el falso evangelio, de la prosperidad, porque hay supuestos apóstoles, que de los sanadores, de la fe, cuál es la verdadera fe, cómo ser lleno del Espíritu, etcétera, etcétera, que de las lenguas, bueno, muchísimos temas, entonces, muy recomendable, este domingo, lo puede comenzar, tiene en la, en la librería de la iglesia, cuarenta pesos, es que, ahí está, y continuamos, con otros estudios, Dios mediante, los siguientes miércoles, y, nos vemos, mis hermanos, antes de, orar, nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, a las doce, en el culto, allá, en el Renuevo, oramos, y con esto, nos despedimos, gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Santo Espíritu, porque tú eres, quien ha abierto nuestros ojos, al verdadero evangelio, gracias, porque nos permites conocerte, experimentar, la salvación tan grande, que hay en Cristo Jesús, Señor, sabemos que hay mucho engaño, hoy por hoy, Satanás está más activo que nunca, porque tú, Cristo, vienes pronto, bendice a tu pueblo, Señor, permítenos experimentar, el auténtico poder, el verdadero fruto, de tu espíritu, pero que también, Señor, vayamos a las almas, y les testifiquemos, del auténtico evangelio, y disipulemos, Señor, ayúdanos, sea en nuestros hogares, en nuestra propia vida, donde quiera que nos encontremos, que manifestemos, Señor, este fruto precioso, de tu espíritu, bendícenos, y despídenos con tu paz, en el nombre de Jesús, lo oramos, amén, Dios les bendiga mis hermanos, nos vemos el próximo domingo, hasta luego.